¿Qué es la consigna irresponsable? 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 ¿Qué es la consigna? ¿Qué es la consigna embarrassable? Fidel Castro ahora con esta cosa que llaman el Foro de Sao Paulo o con este club de convictos, que para mí es un club de convictos lo que se ha inaugurado en Puebla, México, que también está tratando de retomar los proyectos de instalar gobiernos en distintos países latinoamericanos. Vivo instalar gobiernos por la vía electoral porque esa es una de las trampas. Ya ellos dejaron de lado la guerrilla, se enmascaran como ciudadanos democráticos y luego que usan las virtudes de la democracia para llegar al poder, asaltan las instituciones públicas, las vacían de contenido, pulverizan principios muy nobles para una democracia como es el principio de separación de poderes, la libertad de expresión, la rendición de cuentas, sino que convierten los cargos públicos en trincheras, en comisarías políticas que están por encima de la obligación de rendir cuentas, administran los recursos o los horarios públicos bajo el esquema de la hegemonía financiera, se despachan y se dan el vuelto. Lo mismo ocurre por la vía de las comunicaciones, establecen una estrategia para normalizar las mentiras y eso es lo que también conlleva a buscar la intervención extranjera. Por una parte, buscan un enemigo externo como el imperio norteamericano, acusan incluso a Cristóbal Colón de que es culpable Cristóbal Colón de los problemas sociales y económicos que tengan nuestros pueblos, acusan el imperio de querer invadir cuando ellos mismos son los que crean las condiciones favorables para que Venezuela, por ejemplo, en este momento esté invadida por rusos, por chinos, por iraníes, por cubanos. Y si eso no es suficiente, además de la presencia de grupos terroristas de Hezbollah, de Al Qaeda, de Hamas, tenemos allí la extensión de los tentáculos de la FARC y del ELN que explotan el arco minero, por ejemplo, que manejan los cárteles de la droga en el Zulia, donde hay más de 50 pistas clandestinas que utilizan en convivencia con los grupos de Sinaloa que trafican la droga desde Venezuela hacia Honduras, de Honduras, México, hacia los Estados Unidos o a través del mar con las lachas rápidas que salen de la zona de Huidia en el estado Sucre de Venezuela hacia Trinidad o hacia República Dominicana, o los cargamentos que salen incluso en embarcaciones identificadas con siglas o buques de PDVSA. Y de allí tenemos un hecho cierto que es que más de la mitad de la cocaína que llega al territorio europeo sale de los predios o del territorio venezolano. El financiamiento. El financiamiento lo usan para apalancar a todos las franquicias que tiene el Foro de Sao Paulo. Usan la droga para apalancar a Evo Morales en Bolivia. Usan la corrupción de Odebrecht, por ejemplo, para financiar sus proyectos políticos en Chile, para generar problemas en Perú, para tratar de retomar el poder otra vez en Ecuador, para mantener a sus socios en Nicaragua. Esa es la corporación criminal que lamentablemente ha saltado el poder valiéndose de los problemas sociales, los problemas políticos que lamentablemente no se supieron canalizar en el caso concreto de nuestro país. Yo creo que, en primer lugar, la falta de adecuación de la Constitución de 1961 a los nuevos tiempos que fue creando la propia democracia. Porque los jóvenes, los que crecimos en la democracia, lo que hacíamos era comparar la democracia con la democracia mismo. No teníamos la añoranza de nuestros ancestros que vivieron las tiranías de Juan Vicente Gómez o la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y es como ese dicho de que el que mata al tigre después le tiene miedo al cuero. La democracia masificó la educación. La democracia incorporó a mejores niveles de vida a una insurgente clase media. La democracia fue creando convicciones. La gente votaba no mecánicamente. La gente comenzó a votar por convicciones. Consideraba que la democracia ofrecía alternancia. Y esa alternancia se fue retrasando, como se fue también demorando la renovación de los liderazgos de los partidos políticos. Otro punto importante es haber combatido con mayor contundencia y tenacidad los brotes de corrupción. Porque terminaron pagando justos por pecadores. Y, por último, creo que la falta de una política de defensa de las obras de la democracia. La democracia le dejó a Venezuela una capacidad instalada de electrificación de más de 35.000 megavatios. La democracia creó una de las empresas hidroeléctricas más grandes del mundo. La tercera represa más grande del mundo, superada por las tres gargantas de Chile. El lago del Guri, para que tengan ustedes una idea, es más grande que todo Dubái. Venezuela llegó a generar una planta de agroindustria colosal, con más de 170.000 unidades de producción. Venezuela llegó a crear una base de industrias a lo largo y ancho de Venezuela. Más de 13.000, 14.000 industrias. Y ahora resulta que más de 9.000 han sido arruinadas, quebradas y asaltadas por este populismo, por esta demagogia. Venezuela llegó a ofrecerle a Venezuela talento humano. Porque esa es otra cosa que se quería corregir. Dejar de lado el mito de que somos ricos porque tenemos petróleo. Cuando más bien tenemos que convencernos que la riqueza está aquí en la cabeza. Que este es el petróleo que no se agota nunca, el talento humano. Y que todos tenemos que labrarlo, construirlo, sobre todo en una economía diversificada. Con trabajo, con sacrificio, incorporando a Venezuela en la economía del conocimiento. Grantizando seguridad jurídica, una base sólida o plataforma sólida de Estado de Derecho. Con gobernabilidad, con confianza y abrir capitales. Así como decía, que comenzó una etapa nueva ya para finalizar con la nacionalización del petróleo en 1975. También comenzó la apertura petrolera. Y ahora que ya estamos convencidos que no podemos depender solo del petróleo. Estamos también convencidos que para poder rehabilitar nuestra industria de hidrocarburos. O explotar el gas a las empresas del aluminio, del hierro, de la bauxita en la Guayana. Va a ser indispensable canalizar y atraer la inversión privada para que nos ayuden a reconstruir o a reflotar la economía venezolana. Para comenzar también a solventar los gravísimos problemas de orden social que acusa el tejido de la sociedad venezolana. Que este servidor, junto con María Corina Machado, por ejemplo. Fuimos de los que más nos empeñamos antes del 23 de enero del año pasado. Que Juan Guaidó asumiera el integrinato con base del artículo 233. Hay algunos colombianos de sección que pueden dar fe de este episodio. El presidente Álvaro Uribe, el presidente Pastrana, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Pero no vamos a hacer más confesiones o revelaciones. Porque los cuatro dirigentes que firmamos ese documento prometimos no hacerlo público. Uno de los errores es el sectarismo. Por ejemplo, la operación de Cúcuta del 23 de febrero del año pasado se nos escapó de las manos porque se manejó sectariamente. No hubo la posibilidad de interactuar para que se entendiera que eso era una batalla. Y tenía que ser esa batalla la generadora de una victoria temprano. En segundo lugar, modificar la estrategia. Los venezolanos nos hemos movilizado. Hemos protagonizado marchas extraordinarias. La gente se ha echado a las calles en varias coyunturas. La gente se le ha llamado a votar y vota. A firmar y firma. A hacer vigilias y hace vigilias. A protestar y protesta. A entregar su vida. Y lo hicieron nuestros jóvenes dibujando con su sangre el mapa sentimental de Venezuela. O sea, lo hemos hecho todo. Esto lo resumo porque un pueblo puede manifestar. Pueden haber 500, 600 mil personas en la calle. Pero si no viene estrategia, ese pueblo no llega a ninguna parte. Y para eso otro punto importante es que se haya alterado la estrategia. Guaidó hizo bien prometiendo lograr el cese de la usurpación el 23 de enero. Pero resulta que esa estrategia que todos respaldamos, Diego Arria, Humberto Calderón Berti, Carlos Ortiga, Enrique Estilleta, Gran Cuadrúbal Aguiar, María Corina Machado, se cambió en la mitad del camino. Y a la gente que estaba en la calle la recogimos y le dijimos no, váyanse para su casa. Porque ahora la crisis de Venezuela la vamos a resolver en una mesa de diálogo en Barbados. Eso fue un grave error. Como también fue un grave error promover operaciones subrepicias como la supuesta negociación que se estaba fraguando el 30 de abril con operadores del régimen. Que además son sancionados por narcotraficantes, por gestores de hechos de corrupción como Padrino López y como Michael Moreno. Eso fue también una equivocación. La falta de amplitud para tomar las decisiones. Y al mismo tiempo una definición para entender que solos no podemos, que eso no puede acomplejarnos. Porque Colombia es fruto del esfuerzo mundial. Simón Bolívar, Santander, comprendieron que para poder coronar la epopeya de lograr la independencia de nuestros pueblos era necesario buscar la cooperación. Y por eso Bolívar fue el 4 de junio de 1830 a Inglaterra junto con Andrés Bello, con López Méndez. Y buscaron a Francisco de Miranda y trajimos legiones de británicos. Participaron haitianos, participaron gente de varios continentes. Venezuela en este momento está luchando contra el eje del mal. Queda pálido el suceso de la crisis de los misiles del año 1962, que era un conflicto que involucraba solo a Rusia y a Cuba. Ahora en el caso de Venezuela está Rusia, está Cuba, está Irán, está además China, está el narcotráfico internacional, está Hezbollah, está el LLN, está la FARC. Venezuela está somalizada. Nosotros estamos viendo cómo a Venezuela la despedazan y por lo tanto no pueden haber contradicciones en los voceros que acompañan a Guaidó diciendo, por ejemplo, que no se metan en el caso de Venezuela, que eso lo vamos a resolver solo los venezolanos con diálogo y con negociaciones. Cuando lo que tiene que hacer Juan Guaidó y la transición es invocar el concepto de responsabilidad de proteger, promover la aplicación del TIAR en Venezuela, porque además no se trata de un favor. Se trata de una obligación y un deber de la comunidad internacional para evitar, como decía Diego Barria, que se repita la triste historia de Bosnia, de Ruanda, cuando el liderazgo mundial se quedó cruzado de brazos viendo cómo se masacraban a miles de seres humanos. La solidaridad tiene que ser oportuna y Venezuela en este momento reclama la participación responsable de la comunidad internacional, que además tiene que estar consciente que lo que está ocurriendo en Venezuela afecta a Colombia, a Brasil, a Estados Unidos y yo diría que al mundo entero. Para mí es como la amenaza imperfecta, pero cierta, porque es esa mezcla del terrorismo internacional que patrocina la meca del terrorismo que tiene su asiento en Teherán, pero al mismo tiempo coludido con esa operación perversa del narcotráfico. Por eso vemos que esto, como lo ha dicho Maracoríme y se hizo un planteamiento que es solicitar una operación que haga posible configurar una fuerza global de paz con capacidad, por supuesto, de doblegar a toda a toda esta corporación criminal. Ya las provocaciones guerreristas no se están haciendo solo desde el Medio Oriente, han trasladado todos esos bártulos hacia territorio venezolano, están en la cabeza de Sudamérica y además está también la incursión de Rusia. Rusia ha instalado equipos bélicos en 11 estados de Venezuela, tiene 13 baterías antiaéreas en el Zulia, tiene dos en La Guaira, otras en Apure, otra en el Táchira y además de eso, nuestro territorio se ha convertido en el patio trasero, en la zona de aliviadero de los narco guerrilleros de Colombia, vale decir LR y la FARC, que están metidos en el arco minero, no viendo los paisajes o las guacamayas. Sino explotando el toriol, el coltán y la cuarta mina de oro más grande del mundo, que tiene una reserva que supera el millón cuatrocientas mil toneladas de oro, además del diamante. Por lo tanto, mientras nosotros vemos que hay algunos factores políticos que Venezuela cometen el error de debilitar la amenaza creíble, que es la consolidación de esa fuerza global que nos ayude a doblegar las mafias de Venezuela, Maduro y sus socios, los que forman parte de esta corporación criminal, van consolidando su amenaza de hacer de Venezuela, Brasil y Colombia un nuevo Vietnam tropical. Pero además apoyados y apalancados por las fuerzas de China, de Rusia y de Irán, que no está simplemente reparando refinería, están instalando bases misilísticas en Paraguaná, en la urchila y en otros espacios de nuestro territorio, que quieren convertirlo en un escenario de provocación bélica, especialmente contra los Estados Unidos. ¡Gracias!